Cambiando de pie Equilibrando, avanzando Prefieres ver de arriba el horizonte Me buscas después Y entre los rayos, tus manos Señalan el camino más adecuado Cuando te miro, cámara lenta Tus movimientos me dan este sitio Este silencio contemplativo Cuando coincido a tu lado Percibo los diferentes caminos Para llegar a tus ojos Quiero encontrarlos En mi línea De mi hijo A ti en el borde Baja luego Si yo puedo acercarme Y ver el límite En que tu rostro Conserva su figura De adolescente Su figura De adolescente Perpetua Cuando coincido, cámara lenta Y a lo lejos Nuestros amigos Dentro del agua Mueven sus cuerpos Cuando coincido a tu lado Percibo ¿Argaz? 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 Quiero encontrarnos En mi línea Me dirijo A ti en el borde Baja luego ¿Cómo así yo puedo acercarme y ver el límite en que tu rostro conserva su figura de adolescente? Su figura de adolescente. ¿Cómo así yo puedo acercarme y ver el límite en que tu rostro conserva su figura de adolescente?